¿Qué es el programa Haciendo Escuela? Los jardines de nuestra ciudad realmente en los últimos 20 años fueron teniendo problemas estructurales en materia de infraestructura y hoy con estos recursos y con la decisión política que venimos cumpliendo desde el primer día, venimos trabajando para poner de pie estas que son las instituciones donde van nuestros chicos, donde van nuestros hijos. En este caso la Escuela Secundaria 43 construyendo tres aulas con dependencias, con salón para los docentes y la posibilidad de que la escuela pueda tener las instalaciones que necesita para una matrícula que va creciendo y para poder desarrollar un montón de actividades, de talleres que en este caso no lo pueden hacer. Es una respuesta para esta escuela y vamos a seguir con un plan de puesta en valor, de mejora. Para nosotros la educación es mejorar todos los días la infraestructura, es acondicionar los establecimientos y es además poder acompañar el proyecto educativo en cada una de las comunidades. Con computadoras, con los programas socioeducativos, con todo lo que tiene que ver con el programa de natación, con la Escuela Municipal de Ajedrez, con una serie de programas y de políticas que venimos llevando adelante para, por un lado, arreglar las escuelas, mejorar ediliciamente estos lugares y por otro lado, trabajar en el proyecto educativo que signifique tener una mejor calidad educativa para nuestros chicos. Gracias.